Estamos llevando la propuesta para que en esta fiesta democrática y cultural proclamemos a nuestro hermano Juan Evo Morales Jaima como candidato a las próximas elecciones 2025-2030. De esta forma el dirigente de la reciente creada coordinadora del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz, Reinaldo Ezequiel, asegura que se proclamará a Evo Morales como candidato presidencial del MAS para 2025, aún faltando casi tres años para los próximos comicios. Asimismo, el dirigente indica que este hecho no afectará la gestión de Luis Arce y que el Partido Azul está más unido que nunca. Pasa que nosotros siempre decimos que el Movimiento al Socialismo tenemos que trabajar desde todos los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que el único líder Evo Morales Jaima tenemos que bajar con la nueva propuesta, con el nuevo proyecto que es rumbo al Bicentenario, a las juntas vecinales, a nuestro comité político, a nuestras provincias, incentivando el proyecto del Movimiento al Socialismo rumbo al Bicentenario. Entonces, no quiere decir que nosotros queremos unas elecciones prontas, sino que nosotros vamos a proclamar a nuestro hermano líder Juan Evo Morales Jaima para que todo el pueblo boliviano se una mediante esta proclamación que va a ser en el Trenayá, en Sacaba y Cochabamba. ¿No puede afectar a la gestión del mismo presidente Arce esto que se esté dedicando quizás a lo electoral y no a apoyar la gestión en sí? De ninguna manera, ¿no? Más que lo contrario, lo volvemos a decir nosotros. Nosotros llamamos a la unidad. También nosotros apoyamos la gestión de nuestro hermano Lucho, de nuestro hermano Choquehuanca, vuelvo a decir, el Movimiento al Socialismo está más unido que nunca, ¿no? Lo que sí existe, lastimosamente, hay unos grupitos, vamos a decirlo, los denominados renovadores, ¿no? Esas personas intentan tratar de dividir al Movimiento al Socialismo, pero no lo van a lograr. Más contrario, nosotros estamos llevando una lista a la ciudad de Cochabamba de estos denominados renovadores con nombre y apellido. Y vamos a pedir sus sanciones internas en el Movimiento al Socialismo. Y vamos a pedirle a la Corte Electoral, de una vez por todas, suspenda al señor Rolando Cuellas, que ante los medios de comunicación anda atacando constantemente a las estructuras orgánicas del Movimiento al Socialismo. Además de señalar que se busca sancionar a los asambleístas que intentan dividir el partido, Reinaldo Ezequiel extiende la invitación para que el 18 de diciembre se hagan presente todos en Cochabamba para celebrar el denominado Día de la Revolución Democrática y Cultural, recordando la victoria electoral de Evo Morales en 2005. Va a ser una fiesta democrática, cultural, en la ciudad de Cochabamba, en Sacaba. Nos estamos yendo aquí de Santa Cruz, muchos compañeros de las 15 provincias, de nuestros 56 municipios. Va a ser una fiesta muy grande, ¿no? Entonces les hacemos la invitación. También nosotros como Santa Cruz de la Sierra, como la coordinadora de la regional urbana, de los distritos y de los sectores sociales, estamos llevando la propuesta para que en esta fiesta democrática y cultural proclamemos a nuestro hermano Juan Evo Morales Jaima como candidato a las próximas elecciones 2025-2030. Nosotros decimos que la unidad está por encima de cualquier apetito personal, por lo tanto, a todas las militancias, a todos los simpatizantes del MAS, les llamamos a la unidad, a esos diputados denominados renovadores, les pedimos que dejen de fragmentar al movimiento al socialismo por el bien común, por el bien del movimiento al socialismo, por el bien del pueblo boliviano. La invitación queda totalmente abierta, todos pueden participar, viviremos una fiesta democrática, todos los bolivianos, todos los militantes y simpatizantes del movimiento al socialismo.